La División Homicidios de la Ciudad del Alto realiza el levantamiento legal de un cuerpo de una persona de 47 años identificado como Leonardo Limar y Laura. Se puede establecer que cursa una denuncia relativa a un caso de lesiones graves y leves. De acuerdo a la información que se tiene, la pelea habría estado motivada en que el papá de la víctima habría sindicado a uno de los presuntos autores de que la habría embarazado a su hija. Entonces esto es lo que ha motivado la pelea, lo que ha motivado estas agresiones que han sido de consideración y que posteriormente ha generado el fallecimiento de la víctima. Siendo que también un operativo que lleva a cabo la Policía Rural y Fronteriza se logra prender a tres personas que se habrían dirigido ya al municipio de Charaña, seguramente con intencionalidad de darse la fuga. Se procede a prender en base a la denuncia las características brindadas por los familiares y bueno, los mismos son trasladados a la FECC de Viacha como los presuntos autores de este hecho, lesiones graves y leves seguida de muerte.